Ahora nos vamos con turismo, porque edificios históricos a su suerte en el casco antiguo. Así como lo escucha, pues Panamá se encuentra en absoluto, en este caso el casco antiguo, abandonado lo que llama la atención de propios y extraños. Por ejemplo, a la iglesia de Santo Domingo le hace falta una mano de pintura. Lo mismo que la limpieza del malecón que está repleta de basura. Al monumento a Pablo Arosemena no se le distingue el nombre y está completamente deteriorado. Y hace rato que no se le da un mantenimiento. En la plaza donde fue fusilado al caudillo coclesano victoriano Lorenzo hay una tubería rota y se forma un lago. Que ni les cuento cómo se forma eso, que pues para el paso de visitantes, especialmente los turistas. Y una de las iglesias que también se encuentra, encuentra deteriorada, es la de San José, cuya torre está llena de moho. Lo que le da un mal aspecto a estas instalaciones. La conocida Plaza Bolívar está desbordada de basura a pesar de que hay locales y restaurantes cerca. El edificio del Ministerio de Gobierno y Justicia también le hace falta una manito de pintura. Así que estamos en el núcleo donde se concentran tantos turistas. De verdad que apuntamos siempre que el casco es lo más bonito. Tienes que ir a visitar el casco, pero cuando uno le da ese detalle y uno va pasando listita de esos lugares, uno dice, antes de recomendar mejor hay que poner la manito, la pintura, recoger, limpiar, porque es nuestra carta de presentación para muchos de los que nos visitan. Y de verdad llama la atención, como bien la apuntas, Karen, de ser un área turístico histórico. ¿Cómo no darle mantenimiento? Porque, por decirlo así, de lo más bello de nuestro país, lo que le brindamos a nivel también internacional a los turistas que nos visitan. Y de hecho leía por ahí también que una de las expresiones de turistas eran en efecto, qué bonito es ver la playa, pero bueno, la basura le roba el encanto. Esa era una de las expresiones. Entonces, uno como panameño escucha esto y claro, te da vergüenza y al mismo tiempo dices, ¿cómo es posible que esto pueda estar pasando, que no se esté cuidando? Cuando es la historia de nuestro país, es lo más bello que tenemos, lo que más hay que cuidar y mantener. De verdad que ahí es donde uno dice, algo no está bien. Y da pena, da vergüenza, pero uno dice, bueno, realmente es la realidad de lo que está ocurriendo. Ahora bien, el hecho que sean infraestructuras antiguas y que no quiere decir que se descuiden. Sabemos pues que tienen un valor muy importante en nuestro país, son infraestructuras de verdad de muchos, muchos años. Pero eso no quiere decir que no se le dé una pintura, que no se le dé una reconstrucción, que no se le dé un arreglo por aquí, por allá. El tema del mantenimiento, ese es uno de los talones de Aquiles en nuestro país. El mantenimiento preventivo que se le hace a las instalaciones. Ahí observamos no solo las iglesias, también el Ministerio de Gobierno es otra de las instituciones que se encuentra en el casco antiguo. Está la Cancillería, está el Ministerio de Gobierno, está la propia Presidencia. O sea, muchas instituciones que se encuentran en este punto principal, uno de los puntos turísticos de nuestro país y que los visitantes quieren conocer apenas llegan a Panamá. Y que esté en estas malas condiciones, de verdad que empaña mucho la imagen de Panamá. Oiga, se llevan la foto y cuando la exponen, vamos a decir, la ponen en redes sociales. Ay, que estuve en el casco, pero alguien así determinado ve, ah, pero eso está lleno de basura. Esto por aquí, ¿qué me estás queriendo vender? Esas son las cositas que a veces los detalles no se fijan, pero... Así es triste, pero cierto, Karen y Yami, definitivamente.